El Banco de la Española El Banco de la Española ¡Sí, sí, sí! ¡La paz se queda aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡La paz se queda aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡La paz se queda aquí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Entonces, por completar, ¿qué próximo paso vamos ahora? En fin, una reunión y sobre todo establecer un protocolo de decir con quién va a ser el responsable, con quién nos vamos a reunir, tiene capacidad de decisión y establecer unos criterios de reunión en el que la gente sepa efectivamente qué tenéis entre manos. Lo que les explico y a qué se pueden hacer. O sea, lo que eso puede ser es dejar a la gente excelente. Vale, mareando, vete a actuar, vete aquí, vete allá. Vamos a... Pues hoy, precisamente, en esta sucursal bancaria que hay a nuestra espalda, en medio del paseo de gracia, la plataforma de efectos por la hipoteca de Barcelona ha protagonizado una acción. En estos momentos sigue la negociación en su interior. ¿Cómo va, Susana? ¿Hay algún avance? Bueno, en principio están como un poco cerrados y la idea de lo que hoy exigimos, que nos parece que clama al cielo, que es que sigan adelante por las subastas notariales. Si la normativa europea ha dicho que la ley hipotecaria es injusta, lo de las subastas notariales ya clama al cielo. Bueno, pues lo que está claro, Marta, es que los afectados por la hipoteca no van a retroceder ni un ápice para exigir sus derechos. ¡Señores diputados, una solución! ¡Señores diputados, una solución! ¡Señores diputados, una solución! ¡Señores diputados, una solución! ¡Señores diputados!